Hola a todos, yo soy Lufia, soy la cuenta cuentos de hoy y os voy a contar, tengo un montón de libros, y os voy a contar uno que he encontrado allí y me gustó mucho, necesito que hagáis así con las manos por favor y así me transmitáis la energía para enseñaros el título del libro, por favor, sí, 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 sí Yo soy Lufia López y soy la cuenta cuentos de hoy, espero que os guste. Bueno, primero, primero de todo, vamos a tener que centrarnos dentro, a entrar en el libro y vamos a pensar, vamos a pensar, nosotros vivimos en la Tierra, ¿no? Y a la derecha, más o menos a la derecha de nuestro planeta existe un país llamado la India, esa es la bandera, y en ese país vivía una chica súper aventurera, muy cariñosa, y lo que más le gustaba, la asignatura que más le gustaba, era social o conocimiento del medio, o sea, ciencias y cosas así, y bueno, un día, pues como todos nosotros, pues se fue a su casa, así, entró como cualquiera hubiera hecho un día normal, en toda su casa, con su precioso vestido rojo, porque era el color que más le gustaba, y se cambió de ropa, se puso su pijama rojo, porque le encanta el rojo, y se fue a dormir. Y luego, cuando se despertó, al día siguiente, cogió su cesta, y le dio fuera, y aquí no sabéis lo que se encontró, no sabéis lo que se encontró, fuera, es donde está la información, por ejemplo, yo tengo muchos, yo tengo una cadena de CN, vosotros tenéis una cadena de CN, tus papis y tus mamis también, pero incluso las plantas y los animales también tienen, y entonces, como era súper aventurera y le encantaban todas estas cosas, decidió coger su cesta y subir arriba, a ver lo que encontraba. Y subió y vio un bosque, el bosque era muy bonito, porque era como muy verde, tenía muchos animalitos, pero no le gustó, porque en la India hay muchos bosques, y dijo que no quería eso, y empezó a subir, más, más aún, más arriba. Llegó a un huerto donde había manzanas, naranjas, limones, un montón de frutas, súper buenas, pero también verduras. Y llegó y dijo, qué chulo, todo esto aquí, y encima de lo que había también, un microscopio. Un microscopio es una, es lo que vemos ahí rojo, que está en medio, y es como que sirve para ver las cosas, las células, pero células es solo un nombre, es como para ver las cosas chiquitinas, muy, 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 muy pequeñas, muy, 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 muy pequeñas, que a simple vista no se ven, aquí no ves las células. Entonces, con el microscopio sí que se ven, y son como súper chiquitinas, es como una lupa, pero mucho más grande que una lupa, y mucho, que se ve mucho más. Y entonces, cogió su cesta, y como de todas las cosas que había, el color que más le gustaba, como hemos dicho antes, era el rojo, cogió, y cogió unas manzanas, llenó la cesta entera, porque le gustaba mucho, y encima, como era su color favorito, entonces, vio, y como tenía, era muy curiosa, y muy aventurera, cogió un microscopio, y cogió una manzana, y pues, empezó a investigar, y a ver todas las cosas que tenía la manzana, como las cosas súper chiquitinas, como el ADN que hemos visto antes, como toda la información, y todo lo que hace que la manzana sea tan buena. Y luego, entonces, se puso a pensar, y dijo, ¿cuántas cosas buenas tiene esta manzana? Y la verdad, esa manzana tenía un montón de cosas, tipo, vitaminas, y cosas que nos ayudan mucho, para ser fuertes, altos, y vamos, deportistas, todo. Y también, él se preguntó, ¿cómo puede hacer que todas estas cosas tan buenas que tiene la manzana, transformarlo en medicamentos, para así poder ayudar a todas las personas que, por triste, muy triste que sea, tienen algunas enfermedades? Entonces, pues, creó uno de muchos medicamentos, para toda esta gente, para que se cure y estén bien. Y luego también, dijo, ¿cómo puede hacer que esto, porque claro, los medicamentos valen mucho dinero, y como sabéis, no sé si lo sabéis, pero la India es un país muy pobre, y no todo el mundo tiene la misma suerte que Kiran, que no todo el mundo tiene tanto dinero. Pero, entonces, decidió que no quería tener diferencias entre ricos y pobres, y creo, con esas cosas, con esas cosas tan buenas que tiene la manzana, son tan fáciles de conseguir, porque la manzana, ya ves, tú coges en el patio de tu casa, y te plantas un manzano, y esperas bastantes años, y tienes manzanas, y son súper asequibles. O sea, que las tienes súper fáciles de encontrar. Y entonces, creó muchos medicamentos para ayudar a la gente que está mal, pero no solo gente con mucho dinero, pero también gente con poco dinero. Luego, una cosa curiosa, es que cuando empezó a trabajar, y al principio, como seguramente vuestros papis os podrán contar, al principio trabajó para alguien, ¿no?, como quien no era su propia empresa. Y entonces, quiso entrar a una nueva empresa, y una empresa normal. Y como estaba todo lleno de hombres, no querían que una mujer estuviera con ellos, trabajando, porque decían, ¿una mujer por qué? Y dicen, ¿pero por qué no puede ir ya? Y entonces, ella, nos enfadó un poco, pero pensó, porque ella es muy lista, y dijo, pues voy a crear mi propia empresa, yo voy a ser mi propia jefa, y yo voy a decir lo que se tiene que hacer. Nadie me va a decir que yo no puedo estar en una empresa, que no puedo estar haciendo esto. No, yo soy independiente, yo puedo hacer lo que yo quiera, porque yo soy una mujer, y no hay ninguna diferencia con un hombre. Y entonces, creó BioCoin, que es una empresa, la empresa de Kiram, que crea medicamentos y todas esas cosas. Y una enfermedad que se llama diabetes, un hombre, no pasa nada. Creó un medicamento para esta enfermedad, y así hay un montón de gente que se lo puede permitir, y que lo puede pagar, y que se ha salvado, y que están tan felices y bien. Y luego, para acabar, quiero acabar con unas palabras que ella dijo, una oración, que es, para mí, un medicamento de gran éxito, no es el que genera millones de dólares, ventas anuales, lo que ganan en un año, ¿no? El dinero, sino que el que ayuda a millones de personas. Que Kiram era tan buena persona, que en vez de, en vez de querer ganar un montón de dinero, que luego sí que ganó mucho dinero, porque creo que es una propia empresa, pues lo que quería era ayudar a los demás. Y, pues ha ganado mucho dinero, y va a ayudar mucho a los demás. Y, bueno, este es el final de mi cuento, espero que os haya gustado. Y, nada, ya sabéis, algo más de Kiram, que antes, que yo personalmente no lo sabía, y, pues, mamá, que he aprendido a creer, pues, que nos ha querido. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!